60 barriles vacíos. Sacaron barriles y demás recipientes para bloquear la carretera panamericana para mostrar que no tienen agua. Habitantes de la colonia Los Ángeles aseguran que Anda no les abastece el vital líquido. Antes de Anda, el ingeniero que vino la última vez. Que los dios más, que los dios más. Se vino a metirlos aquí, diciendo que iba a echar el agua cada tres días y hasta ahora no ha cumplido. Los ancianos que viven al final de los pasajes, que ni acarrear agua pueden, hay gente que trabaja y no acarrea agua. Las pipas no dan abasto las que mandan ellos. Y solo un barril los quieren dar por casa. ¿Quieren agua? ¡Agua! Imagínate tanta gente que va a trabajar. Aquí también. ¿Por qué no trabajan? El bloqueo generó caos vehicular por varias horas. Escenas que ya se han vuelto comunes en el país por esta situación. Pero la molestia entre los automovilistas y pasajeros de buses era evidente. Eso está malo, porque atrasa mucho el tema de algunos que van a elaborar. A todos los que vamos a hacer, este tráfico está pesado. Pero como siempre habemos afectado, ¿verdad? Y entonces no podemos hacer nada definitivamente porque ellos tienen todo el derecho de hacer eso. Parando este tipo de protestas responden a otros intereses. Y a través de las redes sociales, de la autónoma se lamentó la manipulación. Rocío Flores, Meganoticias, 19.